Letra, cantante, Manuel Bravo, Orquesta Palenque Escucha lo que dices Para mi colega Jorge D.L Tema dedicado especialmente para mi colega Jorge D.L También le gusta la salsa romántica a mi canal Escucha ese tema carnal, está bonito y sabroso No quiero pastel, mucho menos gelatina Yo quiero un saludo para la organización más reconocida Para los Junior Para el porterito, esta noche Su amor bendita La pequeña Kimberly Niña Sonidera Perla Rosy Gus Lobito Ese chino en la bicha Chumi Astra Tepantongo Morilos Para Víctor Laboz Escucha lo que dices Vuelve Por favor no muestres como sea que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de rodo Para mi es igual Amor Como dices No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado No me importa si eres otra, no me importa si has pecado Vuelve te lo ruego porque estoy desesperado Amor Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Buena salsa Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas El maestro Manuel Bravo Y su orquesta Palenque Vamos a decir Desesperado Desesperado Llegó tu cuerpo caliente A mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Sabor Tepantongo Morilos Tepantongo Morilos Yaquitos Y es igual Toda la banda de Juegos de Pedro Chaquitos Hernández No me importa lo que digan, no me importa lo que ha dado El maestro Manuel Bravo Ya no me importa Y su orquesta Palenque Porque estoy desesperado Mejor conocido como el Pico Salserín Y su mariposa del sabor Desde Tehuacán, Puebla Juan Carlos Trinidad Esa noche Hombre acabado Página favorita Cor, 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 cor Con los sonidos del momento Desde Guautipe México Fernando Viveros El destructor Sonido Nueva Dinastía Nueva Dinastía Desesperado Dale sabroso No sé vivir sin ti Mi habitación sola y vacía De soledad Desesperado No sé vivir sin ti Pasan las horas Pasan los días Y en tu amor sigo pensando Desesperado No sé vivir sin ti Dejemos del pasado Dale con sabor Sabroso Sabroso Vamos a ver a todo mundo Para Elvira Delgado Para Elvira Delgado Esteladas del barrio Si que saben de muy buenos temas Yo los bendiga En especial a los grandes solideros Que están en este medio Que nos brindan alegría Para mi comalle No importa Me puedes ponerle de sueños del alma Necesito Para el amor de mi vida Que están en el cielo Desesperado Ahorita la buscamos No sé A la señora Brenda Yared De su marido El son caribeño De la pastora Esperando Esta noche Deja en que volver Se va Dice Sabroso El mojarras Y su esposa Y es bien Esta noche Sabroso De ver Desesperado 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 Por no tenerte Por no besarte Por no abrazarte El corazón Desesperado Y así Tu falta Vuelve pronto Desesperado 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 Sin tu amor Esa es la música Del Desruptor Nueva Dinastía Potepec México Para ustedes